Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren todos muy bien Este pues, yo no estoy tan bien como me gustaría, como yo quisiera Este pues, yo soy la chule, ustedes pues para los que ya me conocen Este, para los que no me conocen, mi nombre es Kenya Les voy a dejar mi Instagram aquí abajito para que vean y me sigan Y pues bueno, para las personitas que ya me siguen en Instagram Que ya están suscritos a este canal y están suscritos al canal de Cevichurros Show Me conocen a Cristian y a mi, mas o menos pues ya saben como está la cosa Por lo que estoy pasando, por lo que estamos pasando, por todo lo que está pasando Y pues bueno, la verdad ustedes saben, como les comento Los que son seguidores de Instagram y todo eso Que siempre están como que al pendiente de las historias y todo eso Saben que yo soy una persona que soy muy transparente con ustedes Soy una persona que me gusta contarles todo lo que yo hago Me gusta que estén al pendiente, me gusta que se enteren de como es mi vida Y me gusta mucho compartirlo con ustedes Y esta vez no quiero que sea la excepción Esta vez quiero ser transparente con ustedes Quiero que se enteren por mi misma No quiero que sea un rumor No quiero que otra persona vaya y les diga No, yo quiero hacer este video porque de verdad Yo quiero que se enteren por mi Yo quiero que ustedes digan Yo me enteré porque yo miré un video de Kenia o La Chula Como ustedes me quieran decir Y yo lo supe por ella Y pues bueno amigos, pues como les comento Esto no es un video de broma Esto no es un video de retos No es un video como el que ustedes están acostumbrados a mirar en este canal O en el canal de Soy Hichurros Show Este es un video porque yo quiero aclararles Que fue lo que pasó O sea, que fue lo que yo sentí Todo eso yo quiero que ustedes lo sepan Y pues por eso es este video Para que ustedes se enteren Para que ustedes sepan el motivo Del por qué el Cristian y yo ahorita no estamos juntos El Cristian y yo ahorita no estamos juntos Y bueno amigos, ustedes bien saben que este canal comenzó Como un canal en pareja Un canal pues familiar Un canal pues muy como que tranquilo Pero pues poco a poco empezamos como que a meterle a las bromas De que el Cristian me hace una broma a mí O yo le hace una broma a él Y ustedes saben que yo siempre aguantaba O sea, la verdad yo siempre aguantaba De que yo le hace una broma a él Y si él me la devolvía Si así como de que Ey no manches te pasaste el lanza Pero yo aguantaba Y a ustedes les consta A los que están suscritos a este canal Y han mirado nuestros videos Les consta que yo he aguantado las bromas Pero lo que yo quiero que entiendan Lo que yo quiero contarles Es acerca de todo esto que pasó Porque muchas personas Me han mandado mensajes a mi Instagram Diciéndome que yo no aguanto Han comentado en mis fotos Diciéndome que yo no aguanto las bromas Amigos Yo quiero que entiendan Que no se trata de eso No se trata de que yo haya aguantado Una broma o no Se trata de todo lo que pasó Alrededor de esa broma Y pues bueno amigos Si yo se los confirmo Todo lo que me han estado preguntando En Instagram Que les diga la verdad Que si que está pasando con el Cristian Y conmigo Y pues yo se los digo Si la verdad si El Cristian y yo ahorita estamos separados No vivimos juntos Él no vive aquí Hablé con él Hace días Yo hablo con él todos los días Por Whatsapp O por llamada ¿Por qué? Porque como ustedes saben Pues estamos casados Tenemos hijos Y hablamos todos los días De que ¿Cómo están los niños? O ¿Qué onda? ¿Cómo están? Viene a veces Por alguna que otra cosa Pero se va En sí no hemos hablado nada Y yo también quiero aclararles un punto Porque mucha gente me dijo De que es que tú corriste al Cristian Tú lo corriste No amigos Yo no lo corrí En ningún momento Lo corrí Lo que pasa es que la broma Se terminó La broma que los players me hicieron Ellos dejaron de grabar Obviamente ¿Por qué? Porque como estaba la situación Yo ni siquiera iba a permitir Que siguieran grabando A como yo estaba O sea Imagínense Yo sé que ustedes mujeres Me van a comprender Y me van a entender Que tu esposo se vaya Toda la noche Y que te hable una vieja Diciéndote que Que está de novia con él Quién sabe desde cuándo tiempo O sea ¿Qué van a sentir? Y mucha gente me dice Ay ¿Cómo no pudiste saber Que era la broma La voz del Ramón? No Pues les aclaro que no Aunque me digan Que soy una tonta Por no saber eso No Pues discúlpenme No lo supe Y me la comí O sea Me la creí Y me acuerdo Que ese día estábamos aquí Llegó su hermano de Obregón Estaba su papá Estaba su hermana O sea Y él va un mandado a Lotso Y de repente Ya no aparecen Toda la noche Y de repente Me hacen esa llamada Cuando el Yossi Le va a hacer una broma Al Cristian De perdida Me avisa Para que Para que yo no me preocupe Para yo saber Que ellos Que el Yossi Le está haciendo una broma A él Me explico De que Oye ¿Qué? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer una broma Al Cristian Acá a la sorda No me voy a decir nada O cuando incluso Ellos se van a grabar 24 horas El Cristian Siempre me avisa De que vamos a ir a grabar Un 24 horas Para que sepas Y que no sé qué Yo estoy segura ¿Por qué? Porque él Me avisó Pero esa vez O sea Los plebes para empezar Lo agarraron En el Lotso Él iba a comprar Unos cigarros Iba todo bien Y lo agarraron ahí Para empezar Le quitaron el teléfono No sé qué pasó Con los teléfonos Que yo le estuve marcando Al Cristian Nunca me contestó Luego me marca El Ramón Haciéndose pasar Por mujer Diciendo que es su novia Y que está con él De hace mucho tiempo Y que no sé qué Y que no sé qué tanto ¿Qué van a sentir ustedes Mujeres? Pónganse en mi lugar Y yo sé que ustedes Van a poner mi lugar Y aclarándoles otro punto No, yo no corría el Cristian En ningún momento Sí, es verdad Cuando yo le abrí la puerta Yo del coraje Y de lo que yo había escuchado Por teléfono Yo le tiré su ropa Una que otra ropa Se la aventé así Porque yo tenía mucho coraje Toda la noche Me la pasé llorando Mis hijos preguntándome Que si dónde estaba su papá Su papá Ni siquiera me contestaba Y sí, la verdad Yo sí lo entiendo De que él venía enojado Él venía sacadísimo de onda ¿Por qué? Porque los plebes se lo llevaron Lo traían en la cajuela Con riesgo de que le pasara algo A mí los plebes Ni siquiera me avisaron De que le estamos haciendo una broma O sea, no No, nunca Yo me la pasé preocupada Toda la noche A pesar de que me habían dicho eso Yo lo entiendo a él Que estaba enojado Que estaba sacado de onda Pero él nunca se tomó La molestia de decirme Oye, Kenia Es una broma Oye, Kenia Los plebes Esto No, nunca se acercó a mí A aclararme las cosas Y nos dijimos de cosas Él me gritó Y yo le grité Y la verdad Nos portamos pésimo Yo me acuerdo que ese día Él agarró sus cosas Que yo le había tirado al piso Y se fue Se fue Del coraje que traía Él vino Y la remató conmigo Todavía Como les digo Él ni siquiera se tomó Un minuto Un ratito Como para desmentir Que todo lo que había pasado Era broma Sí, después obviamente Me di cuenta Que era una broma Porque miré Que subieron el video Y para rematar Por si no fuera poco Subieron otro Y no pasa nada Plebes Yo aguanto las bromas Yo las aguanto No pasa nada Pero vean Pero vean hasta donde llegó Todo esto Y pues bueno Esto que les voy a decir La verdad Quiero que pongan atención Porque como se los estoy diciendo Desde un principio Yo siempre he sido muy transparente Con ustedes Además de la broma Además de todo lo que pasó Además de lo que ya les conté El Cristian Sí tenía días Portándose raro conmigo Y no, no quiero No quiero dejarlo Como el malo de la película Como dicen Ni nada de eso Pero yo les estoy contando Porque yo quiero que sepan Él tenía días Portándose raro conmigo Portándose indiferente Y yo le preguntaba Que sí, que tenía Y no me decía No me decía Entonces No sé Tal vez agarró de pretexto Lo que pasó Con lo de la broma Para irse Porque Como les digo Yo en ningún momento Le dije Cristian vete En ningún momento Le dije Ya no te quiero aquí Sí, es verdad Les recuerdo Sí, le aventé Unas playeras ahí Pero después de eso En ningún momento Le dije Vete Y él tampoco En ningún momento Me buscó Ni en ese momento Ni hasta ahorita Ni hasta ahorita Y la verdad Yo sé que el Cristian Va a mirar este video ¿Por qué? Porque él también Tiene acceso A esta cuenta Él también puede entrar Él también puede subir videos Él también puede checar Todo lo que pasa aquí Y yo sé que Yo sé que lo va a mirar No sé si me vaya A dar una respuesta No sé Cómo voy a reaccionar La verdad No sé No tengo idea Y pues bueno amigos Comentándoles también Un poquito del canal Pues ustedes saben Que este canal Pues lo iniciamos El Cristian y yo Ambos tenemos acceso A la cuenta La verdad Así como yo puedo subir videos Y les estoy subiendo Este video El Cristian también Puede subir un video Él también puede checar Todo lo que está Pusando en el canal Pero que yo ahorita Les voy a decir Qué voy a pasar Con el canal De Chul y Cris La verdad No sé Y pues bueno amigos Este pues esto Yo se los quería comentar Yo se los quería platicar Y quería que entendieran Para que se dejen De hacer como que ideas En la cabeza Y todo eso Que esto va más allá De una broma Va más allá De todo lo que pasó Como les comenté Ya había Como que algunos Problemillas personales Que también Ya se los comenté Qué vaya a pasar La verdad No lo sé Como yo les comenté El Cristian a mí No me ha hablado No me ha aclarado No me ha dicho Oye ¿Por qué te enojas? Es una broma No pasa nada No No lo ha hecho Y sí Yo entiendo Que las bromas De ese bichurro Son pesadas Son pesadísimas Los plebes Siempre salen Con sus cosas Siempre Siempre Y yo siempre He aguantado Sus bromas Me he adaptado Y las he aguantado Las he aguantado Pero Yo quiero que entiendan Que esto va más allá De una broma Esto no es solo Por la broma Son por otras cosas Que ya habían estado pasando Como que todo se juntó Y como el Cristian Lo dijo en una historia A veces Estalla la bomba Espero que Les haya quedado claro Lo que está pasando Hasta el momento Espero que Me puedan entender Espero que Me puedan comprender Obviamente Yo comprendo Al Cristian No Yo ya se los dije Yo no quiero dejarlo A él como al malo Porque no Él siempre ha sido Un gran esposo Un buen papá Y todo Pero a veces Hay problemas Que no se pueden evitar Y yo se los quise aclarar Yo quise que lo supieran De mí ¿Qué voy a pasar Con este canal? ¿Qué voy a pasar Con nosotros? Eso sí No se los puedo decir Tampoco sé Si les puedo decir Que nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!